RUTAS CICLOTURISTAS del Principio de Andorra, junto con Alejandra y Chencho. Las rutas accesibles corresponden a puertos de segunda categoría. RUTAS CICLOTURISTAS RUTAS CICLOTURISTAS Hemos llegado al final de la ruta de Rensol, donde tenemos un pasaje realmente idílico. A vuestra derecha, la Valle del Madrid, Patrimonio Belonesco. Nos encontramos en Port de Malira, 2.408 metros de altura y es de los puertos míticos de Andorra. Por aquí han pasado las grandes carreras como Tour de Francia, Vuelta a España, Vuelta a Cataluña. Las rutas difíciles ascienden por puertos de primera categoría. Y aquí terminamos la ruta que hemos empezado en el polo de Erz, puerto mítico, ya que han acabado en varias ocasiones carreras del Tour de Francia, Vuelta a España y Vuelta a Cataluña. Vuelta a Cataluña. En cada kilómetro de las 20 rutas encontramos este panel informativo. Paramos para reponer fuerzas en una borda. Se trata de las típicas casas de campo andorranas donde podemos degustar la exquisita gastronomía tradicional del país. Paramos para reponerar la exquisita gastronomía tradicional del país. Paramos para reponerar la exquisita gastronomía tradicional del país. Las rutas muy difíciles son las que nos llevan a pedalear por puertos de categoría especial. Las rutas muy difíciles son las que nos llevan a pedalear. A kilómetro y medio, final de la etapa, la toma de Alcalib, justo donde se encuentran los lagos de Tristaina. ¡Venga, chicos, vamos, va! ¡Venga, a tope! ¡Venga, a tope! ¡Venga, a tope!